Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juegos, aquí les presentamos toda la información de la semana. Los Esmeraldas de León están en la parte alta de la E-Liga, tras haber derrotado a los Bravos de Juárez desde el pasado viernes, una goleada de 4 por 0. Nico Sosa tuvo un duelo muy complicado, pero una vez que logró abrir a la defensa fronteriza, pudo hacer el juego que le conocemos y que lo tiene en la parte alta de la tabla. En la próxima jornada, los verdes se estarán midiendo ante los Pumas de la Universidad, que se han ido cayendo poco a poco en esta temporada, cuando peleaban por las primeras posiciones. Los universitarios vienen de sufrir una dolorosa derrota ante las Águilas de la América. Y hablando de los clásicos, esta semana se disputaron el capitalino y el tapatío entre las chivas y los rojinegros del Atlas. En el duelo entre los equipos de Guadalajara, se registró un empate a un gol, con par de anotaciones impresionantes, y el jugador rojiblanco Fernando Beltrán se mantiene sin derrotas. Mientras tanto, en el clásico capitalino del que ya habíamos hablado, Alan Mosso no tuvo tanta suerte, y terminó cayendo ante Sebastián Cáceres con marcador de 3x1, en un encuentro en el que empezaron a caer las anotaciones después del minuto 60. El Club León fue noticia este fin de semana por un mensaje de despedida a través de sus redes sociales, ya que bajaron el escudo y varios contenidos de su cuenta de Twitter. Se presume, podría ser alguna campaña o estrategia para un nuevo festejo de su aniversario del ascenso, que fue el 12 de mayo del 2012. La edición tercera del Rally Bajío no se podrá realizar este 2020, debido a la emergencia de salud que se presenta por el COVID-19, misma que ha provocado la cancelación de eventos internacionales alrededor del mundo. Ahora, el calendario de la Comisión Nacional de Rallys Mexicano solamente comprende eventos de asfalto, ya que los 3 de terracería que abrió en la temporada quedaron cancelados. Esta fue toda la información deportiva de la semana. Nosotros los invitamos a que sigan todas las recomendaciones de salud para poder combatir el COVID-19. Por lo pronto, nosotros los seguiremos informando aquí en el portal de zonafranca.mx. Hasta pronto.